Música Bueno, mi nombre es Laura Gisela Rodríguez Elías e imparto la materia de inglés técnico aplicado a administración de empresa. Ellos van a demostrar ahora todas las habilidades que han adquirido en el aspecto de organizar una compañía, de cómo hacer una estrategia de marketing. Con la naturaleza de que los estudiantes de inglés no solo se dediquen a la docencia, sino que también aprendan nuevo vocabulario para tal vez desempeñar una función en una empresa. Bueno, nuestra compañía se llama The Wise Brownie, el brownie sabio. Básicamente queremos vender brownies que además de ser ricos, cada brownie tiene una frase diferente y tratamos como de decir que adivina el futuro. Así que hagamos algo, un postre, un cupcake o algo. Entonces a Miguel le gusta hacer brownies, a él le gusta cocinar, así que él dijo vamos a hacer brownies porque son deliciosos. Mi nombre es Carla González y estudio licenciatura en idioma inglés. Bueno, este evento se trata sobre nosotros poder crear nuestra empresa, digamos ser emprendedores. Escogimos lo que fue Smoothies y Frozen. ¿Por qué? Porque sabemos que el clima aquí en San Miguel es algo caluroso, ¿verdad? Entonces es algo que es accesible. Primero que nada fue como tomar la decisión entre todos para ver qué producto se podía vender. Decidimos entre las frutas más cotizadas por las personas que fueron la fresa, el mango y el banano. En la universidad se trata de cuidar el planeta, ¿verdad? Nosotros usamos pajillas biodegradables, o sea que tienen un proceso de que a tres meses lo más que duran, pero no dañan en nuestro medio ambiente. Entonces creo que tomamos en cuenta, aparte de vender un producto, agradar a la gente, también cuidar al planeta.